Bajo un fuerte asedio policial se realizó en Managua una asamblea extraordinaria del movimiento campesino, donde insistieron en el llamado a una verdadera unidad de todas las fuerzas opositoras. Me platicaba Benito que es un hombre de valor, que ha pescado en Río Plata, en el Rama y por montón, que en Aguasarca hay guapotes que se tragan hasta un león, que punta gorda y roba lobos, yo mejor no les disparo, pues me quiebran el arco. Nueva Guinea, soy un arriero, y vete y quiero como el granero de mi nación. Quiero decirles que el movimiento campesino no está dormido como muchos han creído. El movimiento campesino no ha abandonado su base. Y prueba de esto, cuando hay organización no hace falta hacer una conferencia de prensa para convocar. Cuando hay organización y comunicación, estos son los resultados. No ha sido fácil por lo que hemos pasado. Y solamente, desgraciadamente, porque en Nicaragua existe una dictadura, una narco-dictadura, que está matando a nuestros hermanos campesinos, que nos están asesinando todos los días, que nos están asediando todos los días. Yo quiero agradecer a cada uno de esos líderes territoriales que han propuesto esta asamblea importante, que han dicho, nosotros queremos ir a Managua, pero a exigir la unidad. Aquí estamos, dando la cara por cada uno de ellos, por nuestros hermanos en el exilio, por nuestros hermanos encarcelados. Gracias a los que lucharon por liberarnos a nosotros, hoy nos toca a nosotros luchar por liberar a los que todavía faltan. El movimiento campesino no pone exclusión para que podamos lograr esa gran coalición. Todos aquellos que generan opinión, de alguna manera, y que creen en una democracia, el movimiento campesino los recibe con los brazos abiertos. No necesariamente tienes que ser campesino para que puedas ser parte de esta lucha, para que puedas solidarizarte con una lucha muy genuina que hemos venido enfrentando y que hemos luchado con dignidad. Para nadie es un secreto que el régimen todo lo ha resuelto en todo este tiempo, o con la bala, o con dinero. Pero por fin se encontró con una trinchera de que no resuelve, de que no acepta, de que no negocia, de que no se vende. Y esa trinchera que no ha aceptado dinero, que no ha negociado la sangre, se llama Movimiento Campesino. ¡Viva el Movimiento Campesino! Quiero decirles que cuando nosotros nos organizamos en el 2013, no nos organizamos por tener dinero, no nos organizamos por un cargo público. No es eso lo que interesa en este momento. Lo que interesa en este momento, que todos los movimientos sociales, políticos y gremiales en este país, que hemos dicho que luchamos por Nicaragua, este es el momento de demostrar de que en realidad lo hacemos por Nicaragua. Este es el momento que nos abajemos de ese ego, que apartemos la diferencia, que apartemos los intereses propios y en realidad en un solo puño podamos juntarnos por la libertad de Nicaragua. Muchos de los que estamos acá, tenemos nuestras familias fuera del país. Muchos de nosotros los que estamos aquí, tenemos muertos, heridos, amigos. Muchos de nosotros hemos sufrido y seguimos sufriendo, pero estamos aquí porque queremos justicia. No podemos hablar de elecciones, no podemos hablar de condiciones mínimas mientras nos siguen matando en nuestros campos, mientras sigue el asedio, mientras sigue la persecución, mientras no haya una verdadera justicia, un verdadero Estado de Derecho. No podemos estar tranquilos en nuestras casas. Tenemos que ser consecuentes con nuestros heridos, con nuestros muertos, con nuestros lisiados. Hay muchos, muchos lisiados, como no tienen idea ustedes, que tampoco ellos están esperando unas elecciones. Están queriendo justicia y piden justicia. Pero todo eso no lo podemos lograr solo nosotros como movimiento campesino. Por eso le pedimos al pueblo que no nos dejen solos. Nosotros no nos interesa un puesto político, nos interesa Nicaragua. Y por Nicaragua vamos a hacer lo que sea y estamos dispuestos a hacer lo que sea para que aquí no vuelva a pasar lo que ha pasado siempre, desde nuestros ancestros hasta nuestros días. Nicaragua no es de un partido político. Los campesinos están en pie de lucha, lo están demostrando porque han viajado desde Punta Gorda, desde muchos lugares del país y están aquí presentes con nosotros. ¿Qué mensaje le dan al pueblo de Nicaragua? Bueno, el mensaje que le podríamos decir al pueblo de Nicaragua que esperamos hacer lo mejor que se pueda para este país. Eso es lo que estamos buscando, yo creo, que todos los nicaragüenses y que continuemos adelante en pie de lucha. Nosotros ya tuvimos una sesión de consejo y llegamos a la conclusión que tenemos que continuar en la alianza porque estamos promoviendo la unidad que el pueblo de Nicaragua necesita, estamos trabajando por esa unidad y no es posible que nos salgamos de la alianza si nosotros estamos promoviendo la unidad. Ahora, de cara a la coalición nacional que se formó, se anunció recientemente, ¿ustedes ven la oportunidad de que pueda unificar a todas las bases opositoras? Esperemos que sí, yo creo que también la alianza y la UNAP deberían de trabajar duro por ganarse la confianza del pueblo de Nicaragua y hacer su trabajo en los territorios, visitar a la gente, tratar de conquistar el corazón de esa gente que no los quiere, obviamente. Los campesinos recibieron el respaldo de diversos sectores del país, entre ellos jóvenes, excarcelados y abogados. Todos conocemos la situación que vive en nuestro país desde el año pasado. Situación que hoy no enluta, pero a la vez nos exige luchar para lograr la tan anhelada libertad. Anteriormente mencioné la crisis de abril, pero no está de más mencionar los asesinatos silenciados y cometidos por la actual dictadura. Aquellos asesinatos que quedaron a oscura en las montañas, aún en la impunidad. Hace años el campesinado ha soportado torturas, persecución, despojo, siendo así criminalizados por el régimen, por el hecho de exigir el derecho a la tierra, el respeto a lo elemental, la vida, el respeto a su autonomía, refiriéndome también a los pueblos afrodescendientes, a nuestra costa caribe. Gritaron unido y difícilmente fueron escuchados. Y como si fuese poco, se les fue y se nos fue impuesta la perversa venta de nuestra tierra con la ley 840. El movimiento campesino ahorita es la llave de todo. El movimiento campesino es el que puede orientar, es el que puede decir cómo que se debe llevar una unidad, cómo es que se debe llevar una lucha para hacer cambios profundos en Nicaragua. O sea, ningún movimiento, ninguna agrupación tiene tanto renombre ni tanta moral como el movimiento campesino. Ninguno. Ni todos juntos ellos hacen ni un décimo de lo que vale el movimiento campesino. O sea, ha demostrado a través de años de que la lucha debe ser transparente, transparente, sin mezquindades, sin oportunismo, sin prebendas, sin aspiraciones personales. Que eso padecen, de eso padecen estos otros grupos. Ellos te hablan de unidad y todo, pero te hablan de inclusión, que son incluyentes, pero te excluyen. O sea, cuando te hablan de inclusión ellos, es que vos vayas a sumarte. Pero en torno a ellos. ¿Y ellos quiénes son? ¿Quiénes lo han elegido? ¿Quiénes les han dado ese rango, ese estatus de representar a toda una lucha, a representar a todo un pueblo? Por lo menos yo no me siento representado por ellos. Yo no puedo sentir representado por este movimiento campesino, que tienen una gran moral y tienen una gran trayectoria. Y que son hombres honestos, que han vendido sus cerditos, sus gallinas, su pollito para financiar su movimiento. Ellos no han andado estirando la mano a organismos internacionales recibiendo millones de dólares para hacer lucha. Ellos han improvisado y han hecho su lucha. Entonces, esa gran moral es la que nos indica. Ya que este es el movimiento que puede decirle a los demás esta es la unidad y sobre este camino es que tenemos que andar. Y dando mi respaldo total al movimiento campesino que siento que me representa porque es un sector que al igual que muchos de nosotros hemos perdido seres queridos, hijos, familiares. Es parte de la historia no desde el 18 sino desde los 80 los campesinos han sufrido la represión, han perdido familiares, víctimas. Conozco a muchos campesinos que me duelen aún en el exilio, gente que pide regresar pero no es seguro todavía. La verdad que yo espero la unidad para un cambio pronto porque yo lo que sigo demandando es la justicia para mi niño asesinado de 14 meses cosa que un un bebecito no tenía culpa de la brutalidad de las dos personas que están en el Carmen que ya es momento que deberían de estar siendo enjuiciados por crímenes de lesa humanidad.